ya estamos en la ciudad del alto vamos a cubrir lo que es la pre-entrada pero es el día de hoy pues vamos son las 11 y estamos en la avenida 16 de julio no se nota que ya gente por acá supongo que va a empezar un poquito más tarde pero bueno aquí estamos han colocado asiatitos supongo que esto va a estar lleno en unas horas y y y y y y y y La ciudad de Guadalajara 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 Gracias.